Música DJ Sencillo Ay Juana me echo que tu me tienes puesto Juanita me echo que tu me tienes puesto A darme un beso cuando me acuesto A darme un beso cuando me acuesto La quiero y la quiero y que me lo quita La quiero y la quiero y que me lo quita Yo me la lleve de esta muchachita Yo me la lleve de esta muchachita Música Oye muchachita patijo Música Ay caramba que no hay que haber igual Ay caramba que no hay que haber igual Ella me quiere o me tiro al mar Ella me quiere o me tiro al mar Las mujeres son como las avispas Las mujeres son como las avispas Si le empatan muelas, si le aprietan pican Si le empatan muelas, si le aprietan pican Coleccionista típico punto com No hay que haber igual Que no hay que haber igual Ella me quiere o me tiro al mar No hay que haber igual Que no hay que haber igual Música Eso Camelo Ay caramba que no hay que ver igual Ay caramba que no hay que ver igual Ella me quiere, yo me tiro al mar Ella me quiere, yo me tiro al mar Las mujeres son como las avispan Las mujeres son como las avispan Si la apretan muera, si la apretan pica Si la empata muera, si la apretan pica Ay de tu boca yo quiero Ay oye mami yo quiero De la rubita yo quiero Ay de la Gigi yo quiero Ay de las ladies yo quiero De la morena yo quiero De la gordita yo quiero Ay de tu boca yo quiero Súbale hermano a la Saga Por si me cansé Por si me cansé En aquella playa Tengo yo aquí Esa playa Alimenta Esa playa La lloría Esa playa La lloría Y que es sencillo Y cuando me vi Y cuando me vi En el pueblo joven Y en la día de la gría Yo pensaba Que de noche Ay sereno Volvería Alimenta Volvería Oh ya Alimenta Oh ya Ah, de la romba, por si me casé, tal vez odio aquí, por si me casé, tal vez odio aquí, en aquella playa, la playa de Orin, en aquella playa, la playa de Orin. Ah, de la romba, cuando yo me vi, como en esa playa, cuando yo me vi, como en esa playa, solito a llorar, solito a llorar, solito a llorar, solito a llorar. ¡Soy! 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 Yo llevo un dolor en mi cuerpo entero Yo llevo un dolor en mi cuerpo entero Ay, me voy a morir por lo que yo quiero Ay, me voy a morir por lo que yo quiero Ay, por lo que yo quiero, me voy a morir Ay, me voy a morir por lo que yo quiero Yo llevo un dolor en mi cuerpo entero 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 Hoy le he venido a cantar con un amigo muy querido Música sensacional al maestro de las notas Yo llevo un acordeo bien tocado Hoy le he venido a un homenaje a Don Pablo Alvarado DJ Sencillo Al maestro de las notas de un acordeo bien tocado Hoy le he venido a un homenaje a Don Pablo Alvarado Ese jovenago ha sido un malo que hay que seguir Para que nuestro merengue siempre pueda asustir Música Ay, después de Dios mamá Bartolo Alvarado es orgullo nuestro Bartolo Alvarado es orgullo nuestro Bartolo Alvarado ha sido exquisito Porque toca mucho, bueno y muy bonito Porque toca mucho, bueno y muy bonito Música Música Por su seriedad, siempre es su trabajo Por su seriedad, siempre es su trabajo Ay, llegó de Nago, hay que respetarlo Ay, llegó de Nago, hay que respetarlo Música Ay, llegó de Nago Música Ay, llegó de Nago Música 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 Vamos a cantar Música 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 ¡Antonio! ¡Gloria Seng! ¡Llegó! ¡Allá! ¡Allí! ¡Oberario! ¡Bueno! ¡Vuelve suyo! ¡Mereca como hacedado! ¡Oye! ¡Ajá, já, 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 já! ¡Vuelve suyo! ¡Si se me encanta en el naranje! ¡Si se me encanta en el naranje! ¡Que segan los huevos que querían peler! ¡Que segan los huevos que querían peler! ¡Y el amigo Dios me ve! ¡Pero bueno! ¡Ahí! ¡Agué! ¡Agué! ¡Yúme! ¡Agué! ¡Está cantando! ¡Agué! ¡Bien! ¡Eso! ¡Nuevo! ¡Nueve! 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 Para ti, Mercedes, tengo una cosita Para ti, Mercedes, tengo una cosita Y te la daré por la mañanita Y te la daré con la mañanita Así, 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 así Para ti, Mercedes, yo tengo un tesoro Para ti, Mercedes, yo tengo un tesoro Y te la daré cuando estemos solos Y te la daré cuando estemos solos Así, 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 así ¡Ay, su vida! ¡Ay, su vida! ¡Aquí, Mercedes! A la orilla del mar canto la sirena A la orilla del mar canto la sirena Y ella me ayudó a llorar mi pelo Y ella me ayudó a llorar mi pelo Así, 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 así ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cerrado! ¡Mirigón, solución! ¡Cantela! ¡Oh! ¡Ozva, chiste! ¡Suba, sube! ¡Gracias!